Mi nombre es Marisol Méndez y soy una fotógrafa de Cochabamba, Bolivia. Hoy les voy a hablar sobre mi proyecto fotográfico Madre. Madre nace para desafiar la mirada patriarcal y clasista que aún impera en nuestro medio. Con este proyecto me propongo dos objetivos. Por un lado, celebrar la diversidad y complejidad de la experiencia femenina. Y por otro, explorar la influencia de la religión y la raza en la representación de la mujer boliviana. Tras retornar de mis estudios en el exterior, me apena encontrar que muy poco ha cambiado en relación a la representación de la mujer, que permanece encalada y falogocéntrica. Esto no solo es lamentable, sino que hasta resulta irónico, dado que Bolivia es un país pluricultural con una rica urdimbre de feminidad. Entonces me propuse retratar a mujeres bolivianas como las que yo conozco y admiro, llenas de matices y contradicciones, en todos los tamaños, de todas las edades y de todas las etnicidades. Lo que me sorprendió fue que me sentaba a charlar con estas mujeres y si bien todas ellas son libres, emancipadas, son independientes, inteligentes, emprendedoras, todas ellas habían experimentado algún tipo de opresión por parte de nuestra sociedad machista. Paralelamente, mientras se gestaba esta idea de la serie de retratos, mi mamá dio con un álbum familiar perteneciente a mi abuela. En el álbum encontré recortes de periódico de cuando mi abuela fue introducida en sociedad. Fotos de la primera comunión de mi mamá y de mis tías, muchas fotos de novias, fotos de mamás jugando con sus hijas. Y además de encontrarme con toda esta rica historia familiar, algo que llamó mucho mi atención fue cómo en este álbum muchas de las imágenes estaban intervenidas, de una manera tal vez más analógica. Y así uno se encuentra con cabezas flotantes, aisladas de su contexto, o con novios que han sido arrancados de una fotografía, o inclusive con algunos miembros de la familia que experimentan un segundo exilio, solamente que esta vez uno fotográfico. Lo que me parece fascinante es cómo estas fotografías te hablan del pasado, pero debido a las intervenciones se trata de un pasado modificado, un pasado cuestionado, un pasado inclusive algunas veces borrado. Me di cuenta que ese álbum contenía muchísimo material con el que trabajar, pero en ese momento no podía ver la relación que podía llegar a tener con la serie de retratos en la que había estado trabajando. No fue hasta que tuve un encuentro con el Dios de los católicos que encontré la manera en la que estas dos vertientes podían unirse. Estábamos en La Paz para celebrar a las citas y mi mamá me convenció de ir a ver la misa de la Virgen del Carmo. Yo había dejado de ser católica hace varios años y no asistí a una misa en por lo menos una década. Entonces cuando llegamos me sorprendieron dos cosas. La primera, corroborar cómo la fe católica boliviana está sesgada por ritos andinos y mitologías paganas. Y cómo todo esto confluye en un mismo acto. En esa misa, por ejemplo, había un señor disfrazado de queco y fue genial verlo soplar el humito de la coa hacia la Virgen para luego postrarse ante ella y rezar. Y la otra, recordar lo terriblemente patriarcal que es el catolicismo. En esa misa, que era una grande, había por lo menos unos 10 hombres presidiendo el acto. Y debajo de ellos, y digo debajo de una manera literal porque estaban subidos en una tarima, había una viejita que entonaba los cánticos con gran fervor y además intentaba dirigir a la multitud en los signos. Y yo recuerdo haber pensado que esa viejita probablemente tenía mucha más fe que cualquiera de los hombres de Sotana subidos allá arriba. Pero a ella nunca se le iba a permitir asumir ese lugar o tener esos mismos privilegios. Así fue que decidí que iba a enfocarme en el rol de la mujer boliviana desde la perspectiva de la religión y la lucha de clases. Los retratos me anclarían al presente y las imágenes de archivo actuarían como ventanas al pasado. Las fotografías de madres se sitúan entre el documental y la ficción. En ellas, las mujeres encarnan distintas versiones de la Virgen María y María Magdalena, pero fecundadas para reflejar tradiciones andinas. Las fotografías familiares son manipuladas para poder criticar el relato y subvertir la historia. La serie describe una existencia interconectada por elementos físicos y mitológicos. Una danza entre el Ucupacha y el Hanampacha, donde las mujeres experimentan mutación, potencialidad, declinación, pérdida y muerte. La serie describe una existencia interconectada por elementos físicos y mitos 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 físicos.